Despierta Pero hermano, dame tu mano Unirnos de Cristo, vamos a caminar Seguirte a ti, mi salvador Tú eres el alfarero, yo te paro entre tus manos La luz de mi camino crea, todo desea existirá Pues al que no te apoyas, no te aportes La luz de mi camino crea, todo desea existirá Pero hermano, dame tu mano Unirnos de Cristo, vamos a caminar Seguirte a ti, mi salvador Tú eres el alfarero, yo te paro entre tus manos La luz de mi camino crea, todo desea existirá La luz de mi camino crea, todo desea existirá Y la luz de mi camino crea, todo desea existirá La luz de mi camino crea, todo desea existirá